Bienvenidos un día más al canal de análisis técnico Street. Hoy hemos visto un rebote en los mercados, menos en el IBEX 35, que hemos visto cómo continuaba cayendo por culpa del sector bancario, que ha sido el que más corregido en la sesión de hoy. Eso ha impedido que el IBEX 35 se mantenga al alza. Hay que recordar que al principio de la corrección, prácticamente durante toda la corrección, ha aguantado muy bien el sector financiero y ahora es cuando estamos viendo caídas más importantes en algunos bancos españoles. Y ahí pues que hoy el IBEX 35 se ha comportado de forma peor que otros índices. ¿Qué hemos tenido hoy? Pues hemos tenido los PMI en Europa, en Francia, en Alemania, en Reino Unido y en Estados Unidos. El único que está salvado ha sido Estados Unidos porque el resto de los PMI que se han publicado se encuentran en zona restrictiva de la economía. Es decir, que nos estaríamos acercando a una clara recesión. En Estados Unidos no es que haya mucho mejor, sino que nos encontramos prácticamente en la zona neutra, alrededor de los 50. Si queréis saber un poquito más en qué consiste el PMI y cómo lo tenemos que interpretar, os voy a dejar un vídeo que tengo de mi otro canal, El Economista de Cabecera, donde explico a fondo cómo debemos interpretar el PMI para saber dónde podríamos dirigirnos en la economía. Así que bueno, ya sin más dilación, vamos con los tres análisis técnicos de hoy. Las tres acciones que vamos a analizar hoy son Banco Santander, Banco Sabadell y Parmamar. Vamos a comenzar por el Banco Santander, que la verdad que no lo estaba haciendo mal durante las últimas semanas. Veamos cómo se intentaba mantener sobre la media móvil de 70 sesiones. Eso era buena señal porque nos hacía pensar que mientras mantuviese sobre esta media que tenía pendiente positiva, podríamos seguir manteniendo nuestra alza y poner ese primer objetivo en la zona de 3,80, donde teníamos los máximos que veíamos en marzo, y posteriormente irnos hasta esa zona de los 4 euros y ya por encima, podemos en el gráfico semanal, buscar esa directriz bajista, ese canal bajista que tenemos desde los últimos años, que se encontraría alrededor de los 4,30. Pero ahora mismo nos encontramos en una zona bastante peligrosa. ¿Por qué? Porque hemos perdido la media móvil de 70 sesiones. Y recordad lo que decíamos en anteriores análisis técnicos del Banco Santander, si perdía la media móvil de 70 sesiones y se mantenía por debajo, ¿qué debíamos vigilar? La media móvil de 200 sesiones. Decíamos que era probable que al tener pendiente positiva nos encontrábamos con ella alrededor de la zona de los 3,34, y es donde ha hecho mínimos la sesión de hoy. Era una zona que ya actuó como soporte en septiembre y ahora vemos cómo ha tocado esa zona la sesión de hoy y ha intentado rebotar un poquito. Y pensaremos, ¿desde aquí ya nos podemos dar la vuelta? Pues bueno, es una zona de soporte muy importante, de por sí la zona de los 3,34 y además tenemos la media móvil de 200 sesiones. Pero si nos fijamos en el volumen, fijaros con la caída de ayer de un 1,01% y la de 1,17%, el volumen se ha disparado una auténtica barbaridad. Esto seguramente viene provocado por alguna razón que ahora mismo no conozco, pero el volumen aún así sigue siendo bastante alto. Fijaros cómo también en la sesión del viernes, de la semana pasada, el volumen fue muy alto. Por lo tanto, cuidado, porque este tipo de caídas con este tipo de volumen es el que debemos evitar si queremos mantener la tendencia alcista ya más en el medio plazo que comenzó en octubre del pasado año. Por lo tanto, ¿qué debemos situar ahora? Clarísimamente la media móvil de 200 sesiones. Fijaros que es la que ha salvado a la cotización en muchísimas ocasiones desde que nos mantenemos al alza ya desde finales del pasado año. Primero lo hizo en diciembre, luego lo vimos con las caídas que habíamos en marzo, lo hemos vuelto a ver en mayo, lo hemos vuelto a ver en junio también, y ahora parece que la media móvil de 200 sesiones también puede acudir al rescate. La principal diferencia, que el volumen que estamos viendo ahora es muchísimo más alto que lo que veíamos en anteriores ocasiones. Por lo tanto, pues esto me crea alguna que otra duda. Si pierde la media de 200 sesiones se complicaría muchísimo mantenernos alza y ya estaríamos viendo clarísimamente un movimiento lateral, es decir, se desactivaría la tendencia alcista y podríamos irnos a buscar la siguiente zona de soporte alrededor de los 3,14, pero el siguiente soporte clave se encontraría alrededor de los 3 euros. Por lo tanto, es las zonas que debemos vigilar ahora mismo en la cotización del Banco Santander. Porque sí que es verdad que podría darse la vuelta de esta zona, sí que es verdad también que estamos viendo como el DAX, el SPS está dando la vuelta, pero es una zona de rebote, pero, como decimos, el volumen no pinta absolutamente nada bien y si pierde esa zona de soporte nos indicaría que la tendencia alcista, como decimos, estaría en serio riesgo. Vamos a verla también en el gráfico semanal y vemos la clarísima tendencia alcista que veíamos desde octubre del pasado año y ya en el gráfico semanal podríamos apreciar ese movimiento lateral, pero la clave estaba ahora, si en la subida que veíamos conseguía superar la zona de los 3,70 y nos íbamos a buscar esos objetivos que teníamos. Ahora parece que se ha deteriorado bastante, fijaros el volumen, ya no solo que estamos viendo esta semana, sino lo que veíamos en las anteriores semanas cuando empezaba a corregir ya era bastante más alto, por lo tanto, pues la verdad que no pinta ahora demasiado bien lo que estamos viendo en la cotización del Banco Santander. Solo nos queda amarrarnos a esa media móvil de 200 sesiones. Y más de lo mismo lo que podemos ver en la cotización del Banco Sabadell. Parecía que sobre la media móvil de 70 sesiones se podría mantener para continuar a la alza y poner ese objetivo primero en los máximos que veíamos en julio y posteriormente irnos ya a cerrar ese gap que teníamos abierto en la zona de los 1,26. Pero fijaros como en dos o tres sesiones hemos empezado a ver caídas muy importantes en todo el sector bancario y nos han salvado la cotización del Sabadell y del Santander. Fijaros como en este caso ha perdido de nuevo la media móvil de 70 sesiones y al igual que lo que veíamos en el Santander ahora mismo parece que está buscando apoyarse sobre la media móvil de 200 sesiones que ya actuó como soporte también desde que comenzó la subida en bastantes ocasiones. Fijaros como fue un soporte muy importante en marzo fue también en mayo fue también en septiembre y ahora parece que la cotización se está acercando peligrosamente hasta la media móvil de 200 sesiones. A partir de aquí rebotaremos pues tenemos que pensar lo mismo que en el Banco Santander. ¿Qué tenemos? Pues vemos clarísimamente el MAC señal de venta. Vemos como el volumen con las caídas ha aumentado muchísimo. Vemos como el cierre de hoy ha sido malísimo. Esto nos indica que mañana muy probablemente vamos a ver nuevos mínimos. ¿Cuál es el problema si tenemos nuevos mínimos? Que podemos poner antes y eso es la media móvil de 200 sesiones. Si la perdemos ¿Dónde nos iríamos? Hasta la zona del euro que es la zona psicológica que tenemos ahora mismo en el gráfico. Pero puede que la tendencia alcista más en el corto plazo que veíamos desde aquí desde mayo ya se haya deteriorado muchísimo si perdemos la media móvil de 200 sesiones y nos cueste bastante darnos la vuelta y al final dentro de unas semanas si la media de 200 sesiones no nos remedia podamos volver hasta la zona de 0.90 que es donde comenzó ese impulso y eso ya complicaría muchísimo mantener nuestra alza en el medio y largo plazo. Vamos a verla también en el gráfico semanal. Si cogemos el gráfico semanal y vemos toda la subida desde el año 2020 pues bueno parece que en este caso la tendencia alcista se mantiene muy bien. Fijaros como aquí vemos muy bien la zona de 0.90 pero vemos como la media 70 sesiones ha actuado como soporte en julio del 21 en diciembre del 21 en agosto del 22 y también aquí no nos lo saltamos en marzo de 2022. Por lo tanto podemos pensar que quizás vamos a ver una corrección más importante como la que habíamos aquí pues un movimiento bastante parecido a lo que estamos viendo ahora. quizás si corregimos hasta la media móvil de 70 sesiones y se mantiene sobre ella que además fijaros que podría cuadrar perfectamente con esta zona de aquí de resistencia en los 0.95 fijaros este techo que vemos aquí pues podría ser una zona muy importante de soporte desde la que rebotar y manternos a la alza en el medio y largo plazo. Pero de momento como decimos en el gráfico diario no podemos ser optimistas en el más corto plazo porque parece que esa media móvil de 200 sesiones mañana la va a poner seriamente en riesgo. Vamos a continuar con Farmamar y fijaros lo que decíamos en Farmamar pintaba muy bien desde julio con esa subida debería superar la media 70 considerarla como soporte y buscar ese impulso fijaros cada vez que analizábamos decíamos la media de 200 sesiones o incluso llegar a los 45 no consiguió mantenerse sobre ella vimos como la perdió la consiguió como resistencia se fue hasta la siguiente zona de soporte de los 31 con 80 volvió a rebotar tampoco consiguió superar la media de 70 y ahora hemos vuelto a corregir es decir ya demasiados intentos fallidos los inversores acaban cansándose de estar dentro se salen y hasta donde nos vamos hasta la zona de inicio de la subida en la zona de los 29 con 70 aproximadamente ayer vimos como hacía mínimos la zona de 30 que quizás pues el soporte más psicológico y sí que es verdad que hoy desde esa zona ha rebotado pero fijaros como el máximo de hoy ha llegado hasta la anterior zona que marcamos de soporte que ahora podría actuar como resistencia por lo tanto que debemos valorar ahora en el más corto plazo si consigue superar los 31 con 80 nos podríamos ir de nuevo hasta la media de 70 pero cuidado porque si ahora repunta y no consigue superar la zona de los 31 con 88 puede ser una señal de debilidad muy clara en el gráfico y podríamos volver hasta la zona de 29 70 y cuidado porque podría perforarla porque puede que la señal de debilidad que estamos viendo sea clarísima además fijaros como el volumen se ha incrementado bastante la semana pasada con las caídas que veíamos por lo tanto pues no pinta demasiado bien la situación hay que recordar que en el muy largo plazo es muy importante la zona de los 29 con 66 fijaros en el gráfico semanal se ve muy bien vamos a localizarla porque es una zona fijaros desde la que la cotización repuntó con muchísima fuerza cuando comenzó ese impulso en el año 2020 luego la consiguió como soporte y volvió a repuntar con mucha fuerza por lo tanto si ahora pierde esta zona sería muy mala señal y puede que veamos caídas muy importantes durante las próximas semanas incluso meses y esa tendencia bajista que parecía que se había frenado alrededor de los 29 con 64 pues acabe dando continuidad en los próximos meses por lo tanto pues bueno zona muy pero que muy clave la que tenemos ahora mismo es una zona de soporte que pueda actuar como tal y seguir manteniéndose pero como vemos ese movimiento que tiene su cotización ese canal en el que está actualmente entre la media 70 y la zona de los 29,70 cada vez es menos y puede que la ruptura que dispare la volatilidad esté cada vez más cerca y vemos clarísimamente que tiene debilidad en su cotización por lo tanto ahora mismo podríamos pensar que hay mayor probabilidad desde que la ruptura sea por la parte baja que sea por la parte baja pero bueno esto siempre nos puede acabar sorprendiendo y en el caso de que se alza y rompa la media 70 sesiones la consola de como soporte el objetivo estaría en la media móvil de 200 sesiones así que bueno hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy espero que os haya gustado os haya resultado interesante ayer comentábamos que no debíamos fiarnos demasiado si veíamos un rebote en los índices por lo menos de primeras porque estaba muy sobrevendido todos los índices después de las caídas continuadas que estábamos viendo y antes o después deberíamos ver un rebote fijaros como ayer ya veíamos en Estados Unidos que empezaba a rebotar para el final de la sesión tenía un poquito de miedo y volvía a corregir hoy parecía que habría al alza y ahora mismo pues parece que se ha contenido un poquito la subida aunque bueno al momento está subiendo un 0,60% el S&P 500 necesita consolidar poquito a poco la subida decíamos ayer mucho mejor ver pequeñas subidas durante varias sesiones que ver en una sesión una subida de un 2% porque luego al final muchos inversores que suben ahí acaban yéndose muy pero que muy rápido hoy tenemos presentación de resultados muy importantes en Estados Unidos mañana también durante toda la semana prácticamente y sin duda esto es lo que puede acabar marcando los mercados hay que tener en cuenta que la mayoría de la presentación de resultados es fuera del mercado europeo por lo tanto esto se acaba reflejando al comienzo de la sesión en Europa muchas veces ya sea de forma positiva o de forma negativa con un gap al alza o a la baja así que mucho cuidado con esos stop loss si les queremos poner por la parte alta o por la parte baja porque puede que nos acaben saltando donde no queremos si los resultados acaben siendo bastante pesimistas ahora mismo hay mucho miedo en el mercado por lo tanto como os digo y os repito hay que tener ahora mismo mucho cuidado así que nada mañana estaremos por aquí de nuevo y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día un saludo ¡Gracias!